un momento de hacer una torta de chocolate pero fácil fácil esta que necesitamos esto aquí está aquí bueno ya echamos el contenido de lo que viene a ser esta cajita de torta ok pueden comprar la que sea pero es de una manera fácil tenemos que echar tres huevos según las indicaciones las indicaciones están aquí atrás así que solamente el regalo y ponlo en acción vamos un huevo hay dos huevos y por último el huevo número 3 por último bueno en realidad era antes del aceite de la media taza de aceite echarle lo que es una taza de agua ok solo una taza nada más y ahora necesitamos batir toda esta mezcla hasta que tenga la consistencia que necesitamos para ponerla al horno ahora procedemos a calentar el horno a 30 a 375 grados ok en 30 minutos tiene que estar caliente y después procedemos a poner nuestro contenido ahora procedemos a echar todo lo que es el contenido una vez batido a este recipiente ok el recipiente que ustedes tengan a mí me gusta que sea de vidrio para que tenga una mejor presentación y además de que es más elegante ok entonces que no quede ni una gota aquí procedemos a quitar todo 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 el contenido y llevarlo hasta este recipiente de vidrio y bueno miren que me va quedando tienen que estar de manera uniforme relieve por así decirlo que listo ya pasaron exactamente 30 minutos calentando en 373 75 grados centígrados entonces ahora procedemos a poner el contenido ok en este recipiente dentro del horno durante 30 minutos tiene que estar ahí y bueno bueno pasaron 30 minutos así que procedemos a hacer la prueba de y comprobar si ya está listo listo para poder comerlo claro que sí claro que sí y como pueden ver y como pueden ver quedó súper listo delicioso creo yo vamos a esperar que se enfríe obviamente después vamos a hacer una pequeña decoración a la torta y y bueno proceder a comerlo claro que sí y bueno Начинаo